Bordados de luz, historias de Coyoacán, es el nombre con el que Daniel García Mino ganó el Epson Mapping Challenge Latinoamérica C de México, donde a través de una experiencia multisensorial de sonido, color y luz, plasmó en la fachada del Templo de San Juan Bautista la historia de este emblemático sitio de la Ciudad de México. Epson Mapping Challenge convocó a todos los mapers y profesionales del audiovisual a demostrar su creatividad a través de la tecnología en este concurso realizado durante los meses de junio y julio y que tiene por cometido destacar la cultura y riqueza material e inmaterial de ocho países de América Latina, Perú, México, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil y Argentina. Daniel García Mino, socio fundador y director de animación y creativo Dukes Animation, se dijo feliz por obtener el primer lugar de este concurso y por tener la oportunidad de plasmar en la fachada del Templo de San Juan Bautista de Coyoacán su talento, pasión y amor por nuestro país a través de esta experiencia multisensorial. De acuerdo con el entrevistado, se buscó representar la cultura y arte mexicano a través de imágenes proyectadas con siete dispositivos para que el público pudiera disfrutar de una historia que enaltece la rica tradición prehispánica de la Ciudad de México. Epson inició así el Mapping Challenge Latinoamérica para unir la tecnología de vanguardia en videoproyectores láser con el talento y la historia local en un show innovador. Los próximos lugares seleccionados para intervenir artísticamente desde octubre de este 2017 hasta marzo del 2018 serán el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, la Iglesia de San Francisco de Ecuador, el Centro de Convenciones de Cartagena en Colombia, el Edificio Metálico de San José de Costa Rica, el Copacabana Palace de Brasil, las ruinas de Coricancha de Perú y la Facultad de Derecho de Argentina. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.